En este momento nos encontramos con nuestro coach Charlie que nos va a dar una breve información acerca de lo que es el descenso, el rappel, ok, deporte extremo con toda la seguridad, como estamos viendo al compañerito aquí, ok, vamos a hacer una serie de preguntas, Charlie cuéntanos a que se ve esta información, esta actividad deportiva, que día lo practican, cuáles son los medios de seguridad. Claro, o sea, hoy vienen todos los Charlie y aquí impulsionando lo que es un deporte extremo de rappel, a la vez impulsionando con lo que tenemos ansiedad con los niños, el deporte del sur, ya tenemos muchas medidas de seguridad, las principales como ustedes pueden ver o lo van a ver a continuación son las líneas, dos líneas de vida, los arnés de seguridad, arcos de protección, lentes de seguridad y guantes de seguridad para brindarles una mejor, mayor comunicación, mayor comunicación, mayor seguridad y mayor comodidad de esas personas, mierda, 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 perga, acaba con razón, fue un accidente, un accidente, un accidente, un accidente, Dios mío, Padre amado, Dios mío.